Música Hola a todos amigos Soy Bubu Que se me va la pinza Bueno, a lo que estamos Mirad mi bandeja de entrada De la game A ver si se ve ahí Se ve, se ve Bueno, este mensaje es de la game 6 y 56 de la tarde, hora española Ahí tenéis Ya puedes recoger El Call of Duty Black Ops Donde lo reservaste en tu tienda No sé si se está viendo muy bien Ahora aquí quizás se está viendo bien Bueno, pues si no se ve bien Os aguantáis porque yo ya me voy Señores, a buscarlo Ya aquí estoy empijado Pero rápidamente me pongo yo aquí El pantalón de la moto La chupo en la moto Y ahí me voy O sea que en cosa de Son las 6 y 58 7 y media Como voy tarde Entre que abajo Voy a la paza de garaje No sé qué Igual, igual Pero por ahí Medio horita Estoy yo con mi Black Ops Aquí en casita señores Y bueno, pues este vídeo También sirve de información De que ya estoy hablando De la game En el Dolce Vita En Coruña O sea que si en Coruña Ya salió Está claro que en toda España Las games están sacando ya Black Ops Las games de España Fijo Porque aquí siempre somos los últimos Así que Pues nada chavales Que me voy a buscar el juego Ok Y que ya sepáis Pues eso Que oficialmente A mi el mensaje me llegó A las 7 de la tarde Ok Pues nada Like favorito Suscríbete para más vídeos Y en breve Black Ops 2 Chavales Hasta luego Aunque bueno Recordad que no se puede subir Hasta el 14 de este mes Zombies ¿Eh? Al loro Así que subiré Multiplayer o algo No sé ¿Vale?